Que me roba tu tiempo, tu alma, tu cuerpo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Que venga, que tenga valor, que vuelva a la cara, que no es que hable de frente, que quiere tu amor. A esta, que cuando está con tu joven, irá mi princesa. A esta, que no se pregunta si siempre está dispuesta. A esta, que cuando está con tu joven, irá mi princesa, que no se pregunta si siempre está dispuesta. A esa que te hace hablar Yo le digo cosas que mucho tiempo tú ya no ves A esa que te hace hablar Yo le digo cosas que mucho tiempo tú ya no ves A esa que te hace hablar Yo le digo cosas que mucho tiempo tú ya no ves Yo le digo cosas que no ves Yo le digo cosas que no ves